¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Ustedes? Bien, 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 qué bueno porque ya tenía ganas de matar Qué bueno porque ya tenía ganas de matar, eh ¡Sáquese! ¡Uy, pobrecitos! Cayeron donde no debían Habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Star Wars El Poder de la Fuerza Parte 2 y recuerda que si te gusta la serie y quieres más videos de Star Wars Pues lo único que tienes que hacer es darle click al like en la parte de abajo del video, no cuesta absolutamente nada Y con eso los videos de Star Wars van a continuar y me acabo de reventar una bomba en la cabeza Continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior donde vi que estaban estos tipos que tienen espadas también Y que las avientan igual que yo, ¿se dan cuenta? A ver, a ver, a ver, señores, a ver, señores Estos se ven, se ven que son bien malotes, se ven que son bien malotes Y tengo que encontrar una forma buena de matarlos Deben de tener un punto débil, ¿eh? De eso sí estoy seguro ¡Tómala! ¿Cómo de que no tenías punto débil, eh? ¿Quién te dijo que no tenías punto débil? ¿Alguien te...? No, si tu maestro te enseñó que no tenías punto débil Te mintió, chau Te mintió porque te lo acabo Te lo acabo de encontrar, le iba a decir, pero suena muy feo Suena muy feo eso Retracto lo que iba a decir Te aclavo, te acabo de clavar toda mi espada Completita, te la metí toda Así suena más bonito Bien, vamos a continuar, basta de estupideces Seguimos Adelante Llegaron más Llegaron más Llegaron más ¿Qué? ¿Llegaste tarde a la fiesta, chavo? Llegaste ¿Qué le pasó a este estúpido? Ni siquiera me di cuenta qué pasó Pero se murió solo Se murió solo Que conste Que yo no le hice nada, ¿eh? Que conste que yo no le hice nada A ver A ver, a ver A ver, señoritas A ver, señoritas ¿Quieren fiesta? Pues fiesta tendrán Si quieren fiesta, fiesta van a tener, ¿eh? ¡Quítese! Le estoy pegando al mono Al Wall-E gigante con ¡Ay! Viene Wall-E y su papá No manches No manches Eso sí está Eso sí está Esta sí se la puedo aventar ¡École! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Y puedo aventarle también Estas A ver ¡Y! ¡Me mataron! ¡No! ¿Por qué? Apenas acaba de empezar el episodio Y ya me mataron ¡No puede ser posible! No, ponte las pilas Las pilas A ver Están las naves Salen las naves Sí, general Ya sé Eso ya me lo dijo en el video anterior Me lo dijo desde el video pasado Déjenme despejar bien la zona Es que esos robots Van a ser el problema Yo pienso que voy a tener que sacar La furia Jedi O la... No sé cómo se llama Pero en fin La rabia Ok, la rabia se llama Voy a tener que sacar la rabia Jedi Ah, no, estos son míos Estos son míos Y yo los ando matando ¡Quítese! 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 Toma, se la volví a clavar todita En el esófago Se la clavé todita ¡Ey! ¡Ey! ¿Usted qué? ¿Usted qué se cree? ¿Usted qué se cree? Matando a mis subordinados No, no, no Estás mal, chavo Estás mal ¡Quítate! 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 Y... Ah, se murió Ah, se murió Pobre alma Le regreso sus balitas Yo le regreso Y ya llegaron estos ojetes Tengo que apurarme Tengo que apurarme Tengo que apurarme A estos los voy a mandar Volando infraganti Vean, vean, vean Infraganti Sáquese, sáquese, sáquese Listo Me deshice de ellos Saco la rabia Y ahora sí Ahora sí, Wally Te cargó el payaso, eh Ahora sí, Wally Te acaba de cargar Claro, si me dejas, eh Si es que me dejas Si es que me dejas Primero Que te mate Te voy a matar ¿Cómo carajos no? Sí te carga ¡Sí te carga! ¡Uuuh! La rabia De Epsilon Adiós Y con eso Desactivo la rabia Y voy a tener que Hacer un pequeño cambio De sable ¿Saben? Por aquí tenemos uno Protección Rabia Este es Lo voy a poner En la En la secundaria Sí Ahorita por lo pronto No creo necesitar Tanta fuerza Y quiero que me recarguen La rabia Por eso Por eso he quitado La Ese sable Quiero que se me vuelvan A recargar la rabia Por si vuelven a aparecer Ya aparecieron ¿Ven? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? A ver, dejen ¿Qué me quitan la cámara? ¿Por qué? Esa maña De quitarme la cámara Cuando estoy a media pelea, eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo Yo no lo entiendo ¡Oh! Qué baboso Choqué con una bomba Choqué con una bomba Y ese fue mi error Lo acepto Fue mi error Nadie me chocó con la bomba Yo solito Yo solito fui Y estas cosas ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué ataques, eh! ¡Qué ataques! Están bastante ¡Hijos! ¡Hijos de su! No me dejaron ni respirar Esos ojetes Sí se fijaron Que había arriba Unos francotiradores Yo sí los vi Y quería subir a matarlos Pero No me dejaron Quería subir a matar A los francotiradores Pero no me dejaron Perdí la rabia Por si fuera poco Ya no tengo rabia Para matar a los robots Esos Creo que Fue una mala estrategia Voy a tener que cambiar De estrategia Ahora ¿Pero por qué está tan complicado esto? ¿Por qué me lo están poniendo Tan complicado? En serio Que ya Me está Me está hartando Esto De que se pongan Tan agresivos De pronto, eh Me está hartando Esto De que de pronto Se pongan Tan agresivos Aquí Es de donde salen Los francotiradores Pero al parecer Todavía no están Y aquí es de donde salen Pero al parecer Todavía no están Así que Por lo pronto Voy a tener que bajarme Por lo pronto Me voy a tener que bajar Y matarlos Y matarlos Así A puño limpio Sáquese, sáquese Bueno, a espada limpia A espada limpia Mejor dicho Vamos a matarlos A espada limpia A espada limpia Quítese Hijo de su madre Me explotó Hiciste Que explotara Unas Pumas Quítate ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ahora sí ya llegaron Estos Tipos Ahora sí ya llegaron Voy a tener que Cambiar la estrategia No sé Cómo lo voy a hacer Para matar estas cosas, eh La verdad que no tengo Ni la más mínima idea Igual primero me deshago De esos de las pistolitas Ahí va uno Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Quítese 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 Y listo Listo Ahorita por lo pronto Ellos ya están Ellos ya están fuera Ellos ya quedaron fuera Y ahorita Mi problema Va a ser este grandote Que no lo puedo Voy a tener que matarlo Con sus propias Con sus propios cañones En cuanto dispara un cañón Uy Se me olvida Que también está el otro Híjole Creo que primero Ahora sí Ya basta con estos fulanos Ya Me cayeron Muy mal Y ahora sí Se tienen que morir Sí o sí Hoy Es el día En que se mueren Ya Muérete Muérete Yo sé que todavía No estás muerto Así que no te hagas No te hagas el dormidor Vamos 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 Quítese 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 A ver Tú qué decías Tú qué decías Todavía no te mueres Levántate 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 cobarde Bueno Está bien No te levantes Está bien No te levantes ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres? Le regrese su propia espada Pobre idiota Ya entonces ya entendí Cómo se murió el otro Así fue como se murió el otro Llegan estos Con sus robotitos gigantes O sea Llega Wally Con su hijo Y ahora sí se tienen que morir Ahora sí Se tienen que morir Hijo de su madre A ver A ver A ver A ver Quítese Hijo de su Hijo de su A ver Bombas 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 Por favor Bombas Eso es lo que necesita ahorita Bomba Y sáquese Listo Es que estos desgraciados No dejan de molestar Y mientras no dejen de molestarme No voy a poder No voy a poder hacer esto a gusto Quítate Ahora sí Me acerco Y B Y Y Listo Adiós Uno Falta el otro Falta el grandote Sáquese A ver Tienes otra ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Tú échale Tú échale Échale con confianza Échale Echa bombas Échame las bombas A ver Eso Adiós Y ya es todo Ya es todo Por favor dime que ya es todo Que te caigas Que te caigas Chihuahua A ver Como que todavía le falta Tengo el presentimiento De que todavía le falta Eso Adiós Todavía tienes más Ahí va Ahí va ¿Qué? Pero si yo no hice nada No me dejó ni reaccionar ¿Se dieron cuenta? No, no, no A ver Estás mal, eh Estás mal, chavo A ver Ahora sí Ahora sí Aprieto A X Le corto las patas X otra vez X otra vez Pura X Bueno Me la pusieron fácil Y me rellenó toda la sangre Eso es bueno De eso estaba hablando Llegan los otros Aquí a querer molestar Llegan los otros Y yo voy a tener que ir Por los francotiradores A mí los que me preocupan aquí Son los francotiradores Así que Voy a tener que Irme de este lado Porque aquí Los francotiradores No me alcanzan Aquí no me alcanzan ¡Quítese! 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 Desde aquí Miren Aquí estoy Encubierto Estoy Cubierto Aquí estoy A ver Señores Señores Por favor, eh Se la están ganando Se la están Ganando ¡Uh! ¡Uh! Ya vino el papá Ya vino el papacito este ¡Quítese! ¡Quítese usted! A ver Papacito Lanza tus bombitas Por favor ¡Eso! ¡Tómala! En tu jeta En tu jeta ¿Otra? ¿Otra por favor? No me haces nada No me haces nada Dale, dale Mientras el Wall-E Está allá atrás Escondidito Bien, bien, bien ¡Quítese! Y ¡Quítese! Y todavía le falta Uno más ¡Sí! Ese sí me alcanzó a dar ¡Son dos Wall-E's! Son dos Wall- Ok Son dos Wall-E's Así que voy a tener que Tener un poquito más de cuidado Me alejo un poquito más ¡Esa es la última bomba! ¡Esa fue su última bomba, señor! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué me marcan Como si hubiera presionado Dos veces A Si yo no la presioné dos veces? ¡Híjole! Tengo que ponerme a cubierta otra vez A cubierta otra vez ¡Última bomba! ¡Ahí está! ¡Y! ¿Por qué? ¿Se dan cuenta que no me dejan? No entiendo por qué Eso Eso ya es trampa Y la estoy cagando aquí A ver A ver A ver, señores Señores Yo sé que ustedes Ahí va una Ahí va otra Y ahí va otra Ya ves ¿Qué te costaba estar? Es que no sé por qué Me indicaban Que los mataba dos veces Y no es cierto No es cierto Ese ya se ha explotado Ese Lo mató ¿Cuál es que yo no fue el que lo mató? ¿Eh? Lo mató su compañero Su propio compañero Fue el que lo mató Muy bien Gracias por la ayuda Gracias por la ayuda Wally Gracias por la ayuda Reviéntate bien 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 reventado Ahora Esto lo voy a posicionar De este lado Porque me va a servir Para subirme de este lado Y no alcanzo a subirme Sí, sí, alcanzo ¿Cómo carajos no? ¿Cómo carajos no? A ver Tú Y tú Y tú te mereces una muerte Peor que la de ellos Mira ¡Toma! ¿Por qué desaparece? Eso Eso me parece un bug del juego Eso me parece un bug del juego Que cuando los mando hacia arriba Desaparecen Y no les puedo hacer el combo El combo bien Esas son una de los problemas Que te topas Al jugar en PC Que salen más bugs De los que salen en la consola A veces por incompatibilidad Con el sistema operativo Y como actualmente tengo Windows 8 Y este juego Pues es más de De Windows Vista Creo Windows 7 Pues se presentan Ciertos bugs Ciertos bugs Por el sistema operativo Esta nave Esa si no me la esperaba Bueno Ahí debo una nave Starkiller Ahí debes una nave Ahí debes una nave Bueno Ya puedo salir de aquí Supongo Pero quiero examinar bien El territorio Que se supone Que podría ir por acá No me dejan No me dejan Cruzar de aquel lado Entonces Pues no me queda de otra Más que meterme A una de esas cápsules Ah tengo que Creo que tengo que tumbar eso No sé No estoy muy seguro Si De hecho De hecho quito eso Y quito aquel Oh Creo que pude haber hecho eso Desde el principio No sé No estoy muy seguro Pero me subo aquí Y Tampoco Entonces ¿Para dónde voy? Si no es para acá Entonces Acá Esa nos cayó Ahí está Ahora sí Ya los quité Ahora qué Sale la nave Que no fue la que rompí Está despejado el hangar Váyanse Fuga Que la fuerza los acompaña Ahora sí se desbloquea La puertecita de allá Y puedo seguir con mi aventura Tranquilamente No en serio Qué Uff No me esperaba Que esta parte del hangar Estuviera tan complicada Ahora resulta que me mataron Más veces que el robotsote Del capítulo anterior Y eso Eso es imperdonable Eso es imperdonable Pero agarrándole la maña Así se aprende Así se aprende Echando a perder se aprende Y ya después de morir Tres veces Creo Aprendí Les agarré la maña A esos robotsotes Me puse a cubierto Y gané Y gané La estrategia La estrategia La espada de ira Digo de rabia Ah Ni siquiera sé cuánta rabia tengo ¿Dónde me dice? No me dice por ningún Ah ya tengo mucho Ya tengo mucho de esto El siguiente Aumenta el daño La potencia Y el área de efecto Esta me sirve Para deshacerme De las cosas esas De los súbditos Bueno los caballeritos Esos que llegan de pronto Me sirve para deshacerme De ellos Uno Dos Tres Oh No si está poderoso Si está poderoso Me gusta Ahora tengo que bajar acá Pero yo quiero que me aparezca La rabia para ver Si ya se me llenó Y no tener No seguir con este sable Ustedes me van a ayudar ¿Me vas a ayudar? Por favor dime que me vas a ayudar Sáquese A ver ¿A dónde se fue tu amigo? Yo vi como que se desapareció Pero no Creo que más bien Se arrimó demasiado A donde no debía Se arrimó demasiado El generador Y se Y terminó muriéndose Oh No puedo atravesar eso Y ellos si pueden A ver ¿Por qué yo no puedo? Y ellos si pueden Alguien que me explique Alguien que me explique Por qué yo no puedo Y ellos Ah Mira los puedo aventar desde aquí Bueno Bueno desde aquí si puedo ¡Ábrase por allá! Es que si no quieren por la buena Pues por la mala Esto lo puedo poner aquí Oh si era así Oh que bonito Que bonito Esa no me la esperaba Yo nada más lo hice así de ondas A ver si funcionaba Y funcionó Y funcionó muy bien Así me gusta que las cosas funcionen A la primera Ahora tenemos este Que habrá que Que habrá que detenerlo Así Y mientras lo detengo Me están disparando Y ahora cruzo Y se los cargó el chagüiste Quítate 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 Ya casi se me carga toda la rabia Ya casi tengo toda la rabia Lista otra vez Adiós 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 Muy bien ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Muere 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 Lo estoy torturando Mira ¡Muere! Bueno está bien Muérete más fácil así No hombre Es Starkiller Es todo un loquillo Es Starkiller Es todo un loquillo Yo cruzo por aquí ¿Y a quién tenemos de este lado? Supongo que tendré que poner esto Hacia acá Bien Muy bien Así era Cruzamos nuevamente Cruzamos nuevamente Rápidamente Por acá Y con permiso Con permiso Con permiso ¿Qué tenemos de este lado? Las partes Inestables del motor Pueden sobrecargarse Con el rayo ¡Ah! 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 Solo necesito un rayo Con un rayito Se sobrecarga ¿No? ¿Qué poder tengo? ¿Eh? Que con un solo rayo Sobrecargo el generador Del De la nave espacial ¿No? Si ha de tener mucho poder Este Starkiller Ya tengo más grande Mi barra de sangre Y eso Eso es bueno Eso es bueno Porque la necesito Definitivamente Rompe Rompe Y de este lado Tengo que Jalar Eso Y ponerlo aquí Bien 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 Ahora Por acá tenemos Un robotcito De esos castrosos Un robotcito De esos castrosos Robotcito castroso Disparale Disparale Con ganas Con ganas Eso es todo lo que tienes Eso es todo lo que tienes Quítese Quítese Eso es todo lo que tienes No hombre Que bárbaro Que bárbaro Starkiller B B B Y X Y Adiós Adiós Wally Adiós Wally Eh ¿Quién? ¿Quién me está disparando? Quien sea que me esté disparando Debe ser muy valiente Debe ser muy valiente Para estarme disparando A ver Quítate A un lado Señores Voy pasando A un lado Que Starkiller Está en el pueblo Y viene con todo A un lado Hoy casi choco con ese generador Y me mata Si choco Adiós ¿Quién más? ¿Ya fue todo? ¿Ya fue todo? Muy bien Así me gusta Así me gusta Que se rindan Fácil Fácilmente ¿Qué? ¿Qué no se supone Que eso se pueden sobrecargar? Ese Ese de arriba Dale Bien Se sobrecarga Se sobrecarga Y puedo pasar por allá Pásale Pásale con confianza Starkiller Estás en tu casa Estás en tu casa Ahora aquí Recargo Adiós Adiós Y abro Mi propio caminito Por un caminito La 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 Rompo Rompo Y aquí debe haber un holocrón De eso estoy Casi seguro Casi seguro Casi seguro No De hecho no No hay nada Ay mira un camino Un camino secreto Hacia la victoria Oh 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 De donde salieron Ustedes Pero de donde salieron Ustedes Señoritas Están muertos Están muertos Creo que si Y creo que el otro También se lo cargó Por acá no se ve nada Creo que no 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 hay nada Por qué sacrificarse No hay nada Que valga la pena Vámonos 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 de aquí Rompe 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 Starkiller Causa daños a la propiedad Pública Sin parar Ahora Ya tengo recargada La furia Digo la rabia Ahora si Necesito regeneración Curación No se cual de los dos Me sirva mas Regeneración o curación O sabiduría O O drenaje O O O O No yo digo que este Meditación Estabamos bien con la combinación De meditación y vida Así que yo pienso que ahorita Por lo pronto Me voy a quedar con este Seguimos adelante Por aquí no se ve nada Interesante Así que aviéntate Aviéntate con coraje Y valor Con coraje y valor Hasta que esté despejada Y Regresé otra vez a esta parte Donde estaba el robotsote Uy que paso Se rompió esa cosa Regresé a la parte Donde estaba el robot ese De abajo Y que me subí aquí Y Bueno En fin Ya no estará el robotsote ese Pues no está ese robotsote Pero está otro robotsote Otro robotsote Que no es el mismo Pero es otro Corre 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 Eso Sube 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 Que sube 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 Que sube 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 Que sube Y sube Que sube Y sube Que sube Y alguien me está apuntando Desde allá Y me quiere matar Uy Pero no se le va a hacer No se le va a hacer Porque Starkiller viene con todo Adiós 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 Uy ¿Por qué me están explotando cosas aquí? Ah es que está la cosa esta Está el Wally Está el Wally Está el Wally No se No se No se El de curación El de protección Este dice que aumenta tus aptitudes defensivas Pero no estoy muy seguro de cuánto me sirva Regeneración Aumenta la regeneración de salud Pues yo pienso que este Dos sables verdes ¿Por qué no? ¿Por qué carajos no? A ver Muerte Muerte A ver ¿Por qué no te estás? ¿Qué? ¿Quién me mató? Ok Creo que no fue muy buena idea eso No Si fue buena idea Pero Al ponerle pause Me descuide Me descuide Vale Va de nuez Ya no te descuides Sí Ya no me voy a descuidar Caemos aquí Y los francotiradores Están de este lado Así que cambio de lado Me voy a venir de este lado Porque aquí están los francotiradores Y son los que me están matando desde arriba Ah ¿Qué no eran estos? ¿Qué no eran estos los francotiradores? Me volví a equivocar de lado ¡Me llévala! A ver A ver A ver señores Señores de los sables Señores de los sables Por favor Por favor ¿Por qué? ¿Por qué tanta agresión? ¿Por qué tanta? ¿Por qué? A ver ¿Por qué agresión? ¿Por qué? No, no, no Estos señores Estos señores Me van a querer matar Y yo Voy a tener que Darles con todo Adiós 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 Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga Que tengo para todos Ya me van a matar Ya me van a matar Dame sangre Y tú dame sangre también Dame más Dame más Quiero más sangre Quiero más sangre Epsilon quiere sangre Dale Bien Dale, dale Bien Dale, dale, dale Bien El que sigue El que sigue Dale, dale, dale Eh, eh, eh ¿Por qué no me estás dando sangre? Eso, bien Híjole, creo que al hacer esto No funciona demasiado, eh Bueno, está bien Está bien Está bien Y aquí hay más Y no dejan de aparecer No sé por qué No sé por qué No dejan de aparecer Pero dale Tú dale con confianza Epsilon Mientras siguen apareciendo No pasa nada Tú sígueles Matando A gusto Feliz Y contento ¿Mueres? Mira, ya hasta se quedan esperándome Así como con su cara de No, pues ya nos cargó el payaso ¿Ya para qué peleamos? ¿Para qué pelear? Si ya nos cargó Falta uno Falta uno Y ahí viene Ahí viene Oh, faltan más Siguen apareciendo Los malditos A ver ¿Mueres? ¿Ya? Por favor Por favor, eh Muerte, muerte, muerte Muerte No, dejan de aparecer A ver Creo que Que este plan No está funcionando Como yo esperaba ¿Saben? No está funcionando Como yo esperaba Porque estos desgraciados Siguen apareciendo Y no sé por qué Debería haber A ver Muere Muere La verdad No tengo ni la más mínima idea De por qué siguen apareciendo Pero me voy a tener que echar agua Antes que a todos Ya me voy a echar No, ya dejaron de aparecer Ahora sí, por fin Quítese Y cambie Uh Me apareció uno Por atrás ¿Salen por atrás? ¿Pero cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser posible Que me aparezcan por atrás? A ver A ver A ver A ver A ver A ver A ver, dale 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 con tu misilito Dale con tu misilito 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 ¿Dónde está el misilito? A ver Yo quiero misilito Deja de estar disparando cosas Dale Dale con tu misilito Dale con tu misilito Dale Que me pegues Te estoy diciendo Uy Bueno, así no Así no Dame tiempo de 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 reaccionar Por lo menos Ahora sí Venimos Listo Listo Se te acabó la fiesta Wally Adiós Uh Por fin me le logré Deshacer de De ellos No son todos Pero La mayoría La mayoría Los complicados Ya están muertos Y son los que A ver ¿Por qué no está subiendo? Sube 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 Listo Muere Alguien falta Sí, falta ese fulano de allá Y abajo ya no hay nadie Abajo ya no hay nadie Así que Esto ya está fácil Esto ya está fácil Matar a un pobre indefenso como este Adiós ¿Listo? ¿Ya? Están todos Ay, aquí hay un holocron Un holocron Sí, ya sé que no quedan más Ya sé que no quedan más No dejé vivo a ni uno Soy tremendo Soy tremendo Pero me mataron sádicamente Se vivieron La primera vez me mataron Me mataron muy sádicamente Estos fulanos No entiendo por qué Rompe 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 Tengo que encontrar otra buena combinación de sables Para cuando Para estas situaciones ¿Saben? Creo que ese de regeneración no me sirvió Yo voy a necesitar este de curación El de curación me sirve más Ahorita por lo pronto Se escuchó un silbido Se escuchó un silbido Otro cristal de sable ¿Este de qué es? Acá hay Sabiduría Ah, dos de meditación Ya me dieron dos de meditación Este no sirve para nada Sin bonificaciones adicionales Ya tengo dos de meditación Pero no me sirve ¿Para qué quiero tanta meditación? No me sirve de nada A ver ¿Por dónde era? ¿De dónde vengo? Alguien que me explique Vengo de acá Bien Me nortié de repente Me nortié Vamos Aquí no hay nada escondido No Ahora sí Súbale 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 Ya llegué Hola, ¿qué hace? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Ustedes? Bien, bien, bien Qué bueno porque ya tenía ganas de matar Qué bueno porque ya tenía ganas de matar ¿Eh? ¡Sáquese! Uy, pobrecitos Cayeron donde no debían Bien ¿Están muertos? ¿Están bien? ¿Se sienten? ¿Quieren que llame al doctor? Ok, no, ya se desaparecieron Bueno, yo seguiré tranquilo Yo seguiré tranquilo por aquí Por aquí me subo Por aquí me subo Y de vuelta al gran cañón Ahora, ¿para dónde tengo que ir? Allá arriba Bájate Bájate, sesamo Y ahí hay un pobre fulano A ver ¡Sáquese! No me esté molestando Y tú bájate Y ¡Uh, uh, 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 uh! Hay unos aquí atrás de mí ¿Qué les pasa? ¿De qué privilegios gozan estos tipos que me están queriendo matar? ¡Uh! No, no, no Ahora sí Ahora sí ya se la ganaron, ¿eh? Ahora sí ya se la ganaron Estos desgraciados A ver, a ver, a ver ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién dice? ¿Quién dice que quiere? ¿Quién dijo que quería? ¿Quién dijo tú? Bueno, adiós ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Usted? ¿Usted, señor? Váyase Váyase a volar por allá No, no, no Liberando fuerza a más no poder, ¿eh? Liberando fuerza a más no poder Venimos de este lado Y por acá se veía el fulano de la francotiradora De la francotiradora Creo que puedo bajar por aquí Y darles la vuelta Sí, así está más fácil Eso es lo que voy a hacer Bajo por aquí Y les doy la vuelta Por aquí va a estar Por aquí va a estar ¿De dónde viene el rayito? ¿De dónde viene el rayito? Viene de abajo Bien Bien, bien Primero salimos Y a la izquierda Tenemos uno de cañón De mochila cohete Y lo torcemos Adiós El Starkiller se le queda viendo Cómo se muere Se entretiene el Starkiller Lo disfruta Lo disfruta Ok, allá está el mono Voy a tener que brincar rápidamente Hacia allá Listo 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 Ey, ey ¿Qué estás haciendo Starkiller? No empieces con tus mafufadas, ¿eh? No empieces con tus mafufadas Así Ey, ey Muéranse 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 Señores Les conviene Les conviene Ahora Sáquese Ese no era Rayito 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 No me deja No me deja Ahora sí Rayito Adiós Eso Ahora tú Tú Si te alcanzo No te alcanzo ¿Por qué no lo alcanzo? Apenas reventó Apenas reventó Aquel fulano Vas, vas, vas Starkiller Reviéntate Así Bien Una muerte dolorosa Por andar de castroso ¿Y usted? ¿Qué quiere, señor? ¿Qué quiere? ¿Quiere que vaya por usted también? Pues también No se preocupe Para todos tengo Para todos ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Bien Bien Paciencia, señores Paciencia Que esto Era parte del plan ¿Sabes? Así Así tenía que acontecer Para Para saber yo Que la próxima vez No tengo que hacer eso En una plataforma tan pequeña Ya Ya para la próxima Ya sé Es experiencia Es experiencia Que va ganando Epsilon con el tiempo ¿Sabes? Mueres, mueres, mueres Adiós Y tú ¿Por qué sigues vivo? ¿Por qué carajo Sigues vivo? Vete Ahora sí Continuamos Que en serio Que cómo se vio eso De que lo tumbo Y me caigo Yo también No me agradó nada Pero ni modo No se ve nada Interesante Por aquí Uy Llegó alguien ¿Quién es? ¿Quién dijo yo? Llegó uno Del hielito Pero este no es azul Este es rojo Así que debe ser Según la lógica De los videojuegos El rojo Debería ser más peligroso Que el azul Así que bótese Bótese Yo sé que tú quieres Yo sé que te gusta Lo disfrutas Lo disfrutas Acéptalo Bótese por allá Bótese ¿Que tú qué disparas? Como que se dispara fuego Ya me estaría disparando Hielitos Ya me estuvieras Disparando hielitos Mono Ya me los estuvieras Disparando Ya me los estuvieras Eh No, este dispara fuego Sí, ya decía Ya se está quemando solo Bien, bien, bien Uh Adiós Eh, eh, eh No, este quema Este quema Mami, me quema Mami, me quiere quema Me está quemando Este me está quemando Bátese Bótese Uy El señor Ya se murió Brincas Y ¿Qué estás haciendo? Ja, ja Oh, este es diferente Este es diferente Oh, no Me equivoqué de botón No Me queman Me achicharran Auxilio Adiós Ey, ey, ey No me achicharres No me achicharres ¿Eh? ¿Oíste? ¿Oíste? No me estés achicharrando Brinca Cámara phantom Cámara phantom Agresiva Le damos así Y Y Y ¿Qué? ¿Ahora? Uh Ok, bien Así lo mató Starkiller Esa es la forma De Starkiller Para matar A esos robots Creo que con ellos Es con los que funciona Este sable de corrosión No sé Pero estaría bueno Utilizarlo Probarlo En algún momento Igual me matan Por probarlo Pero No importa No importa Todo sea en nombre De la ciencia En nombre Del aprendizaje Por aquí es por donde bajé Creo No, de hecho No, sí Por aquí es por donde me bajé Entonces, ¿para dónde voy? Creo que me estoy regresando A donde mismo Sí, es por acá Vamos adelante Vamos adelante Starkiller Avanza Rápidamente Rápido Rápido Y si me subo esta capsula ¡Oh! Un holocrón Bien Un nuevo sable Siempre veo el sable Que agarro Incineración Puede prender fuego A tus enemigos Uy, papá ¡Ay, jojutla! Esto era lo que yo necesitaba Vean Un sable rojo Igual Parece color epsilon Así que me agrada De todos modos No es completamente rojo Así que Me gusta Me gusta Vamos Rompemos ventana Perdón, perdón Tengo que liberar Un poquito de espacio Y una garganta Liberar un poquito de espacio Y una garganta Rompe Rompe Rómpele bien Rómpele bien Rómpele ¿Listo? Sigo rompiendo cosas Porque hay que ganar Puntos de fuerza Para aumentar niveles Para aumentar niveles Rompe y rompe ¿Y quién está por aquí? Un pobre indefenso Que se quiere morir Que se quiere morir Bien Gracias Gracias por su cooperación Gracias por su cooperación ¿Tú qué quieres? ¡Bótese! ¡Jame! ¡Jame! ¡Ja! ¡Uy! Ese sí Ese chocó ahí de hecho Lánzame tu espada Lánzame tu espada Mira Lánzamela Y verás lo que te pasa Lánzame tu espada Y verás lo que te pasa Lánzala ¿Qué estás esperando? Creo que tiene miedo De venir este mono Está bien Si tú no vienes Si la montaña No viene a ti Tú ve a la montaña Lánzala 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no tienes ganas de morir? ¡Uy! Ya llegó el del fueguito Ya llegó el del fueguito Hay que No sé Hay que cambiar de táctica Con permiso Con permisito Con permisito Cambiamos de táctica ¿Se dieron cuenta la táctica? Esa fue la nueva táctica Quítense Y muéranse Me están incendiando Me están incendiando Con permiso Con permiso Con permiso señores Me bajó mucha sangre Me bajó Demasiada sangre Y eso es imperdonable Eso es imperdonable A ver Ven tú Cúrame Cúrame Quítate Y muere Uy Qué trancazo Qué trancazo Estaba a medio combo ¿Por qué me hizo eso? Bueno, está bien Te doy unos espadazos Lanza tus cosas esas Bien Adiós Te doy un espadazo Lanza tus cosas esas Bien Adiós Lánzalas 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 todo lo que quieras Te doy un espadazo Y lanza tus cosas esas Bien Y adiós Después de cada golpe Me lanza sus cochinadas ¿Se dan cuenta? Espadazos Lanza su bolita Lánzala Lánzala con confianza Que yo aquí te espero Uy, sí me alcanzó a dar ¿Cómo puede ser posible eso? Me alcanzó a dar Y todavía me quedaba sangre No puede ser No puede ser que esté Que esté funcionando esto Así No puede ser que esto esté funcionando así Y que estos desgraciados Me estén quemando Mientras yo estoy peleando aquí A ver Ya Ya me cansaste Ya me cansaste Y ya me cansaste tú Y ya me cansaste tú Y ya me cansaste tú Con tus Quítate 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 Muérete Muérete Desgraciado Muere Adiós Adiós Me quiere quemar Me quiere ¿Este es de hielo? ¿O es de fuego? No, es que era humo Pensé que era hielo Pero no Era humo Quítate A ver Quítate tú Y Y después de haber mandado A volar al pobre fulano Que no No me estaba haciendo nada Pero de todos modos Me cae gordo Me cae gordo Por eso Quítese Ahí viene el otro Ahí viene el otro Tú da vueltas Epsilon Tú sigue dando vueltas Tranquilamente Tranquilísimamente 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 Quítate No me quemes No me quemes No me estés Quemando Cosa Ya va llegando la hora De que te mueras Va llegando la hora De que te mueras Tus jueguitos No me van a hacer nada Ya Ya no me van a hacer nada De eso De eso estoy seguro Que ya Se te acabó la fiesta Ven 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 Lánzame 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 tus jueguitos Lánzale A ver Que estás esperando Eso Ya ves Que te cuesta Ya ves Que te cuesta Que te cuesta Uh Está Poniéndose complicado Este señor Está poniéndose complicado Y un espadazo más Y listo Y listo Listo Ahora sí Combo En cámara ¿Por qué le hacen tanto de emoción Nada más por un Por un Mugroso salto A ver Me está quemando Ah ¿Por qué? Pero si sí le di ¿Que no le di? ¿Ustedes vieron que sí le di? Me estás quemando Me estás quemando la paciencia Mono eh Otra vez La hace de emoción Con su salto Le damos Le damos Le damos Le damos Aparece A Y ahora sí Se acabó Por completo Se incendia Así mismo Y listo Ahora para dónde Ahora para dónde Señores Tengo que poner Este fusible De este lado Electrificarlo Electrificarlo Dije Y creo que por este lado No vine Esto lo rompo Esto lo rompo Es que yo vengo De allá Entonces Esto me huele A holocron Esto me huele ¡Ay carijo! ¿Qué? ¿Qué pasó? Me cerraron la puerta Capaz que había un holocron Por allá Y ya lo perdí Jamás Lo sabré No podré dormir esta noche Jamás sabré Si había un holocron De aquel lado o no Salieron volando Cosas por allá Rompo 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 Y rompo Y aquí viene este A ver ¿Para qué viniste? ¿Para morirte? ¿Para morirte viniste? No, no, no Pobrecito Pobrecito Bueno Adiós Adiós Si les di ¡Ay! Le alcancé a dar a uno Muy bien Muy bien A ver tú A ver tú ¿Quieres morirte también? Bueno Para andar de aborazado A lo mejor Me voy a perder De algo importante De este lado Aquí que tenemos ¡Uy! Cochinaditas de estas Y de a montón ¿Eh? Y de a montón ¿Está bien? ¿Qué pasó? Explotan ¡Ok! Esas cosas explotan ¿Explotas? Explotan Explotan Está lleno de minas Esto ¡Uh! 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 Con razón se me cerró La puerta Pues estaba lleno De estas cochinadas ¿Cómo no? Así como no Y por acá tenemos A un holocrón Necesito a ese holocrón ¡Denmelo! ¡Denmelo! Exploten todos Todos exploten ¡Uy! Se me acabó la fuerza ¡Uy! Se me acabó la fuerza Pero esto me va a dar más Esto me da más fuerza Bien Y ya es el único holocrón Que había aquí ¡Adiós! 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 ¿Quién más? ¿Tú también? Llegaste tarde a la fiesta Llegaste tarde a la fiesta Se rompen Explotan 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 Y creo que ya no hay nada interesante Por aquí Creo que por lo pronto Esto es todo Lo que hay De este lado Ya solamente Voy a despedirme De este fulano Que está acá queriéndome matar No sé por qué Está zapado de la cabeza O no sé qué le pasará Pero en fin Me libro de él Me libro de todos estos Que vienen por acá ¡Adiós! 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 Y ya Nada Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal En el siguiente video Pues continuaremos A partir de este punto Donde nos hemos quedado Así que No se preocupen Que pronto Tendrán un nuevo capítulo De Star Wars Por lo pronto Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Uy! Mira cuánto se quieren morir ¡Chiao! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué sádico! ¡Qué sádico este muchacho! ¡Bien!